Muy contento a bailar yo la pide Una buena voz a lumbia y me dijo si se puede bailaré En una lucha no te ilumina Muy contento a bailar yo la pide Una buena voz a lumbia y me dijo si se puede bailaré En una lucha no te ilumina Tenecitamente vamos a bailar Tenecitamente vamos a gozar Tenecitamente voy a conquistar Tenecitamente lo que te voy a alejar Tenecitamente voy a conquistar La guitarra es como la mujer, si no las tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer me tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no las tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer me tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas ¡Vaya! Para la familia Barrios